Como le dieron su sape con la llanta trasera de la bicicleta. Seguro despertó y dice, ay, ¿por qué me duele la cabeza? Algo me pasó. No, y además, hablando de bicis, ahora que fue el día de la comunidad Ibero, nos fuimos, nos encontramos a Terry Adams, lo entrevistamos en exclusiva, experto en Flatland, ¿no? También amigo de nuestro buen corresponsal Donovan Borja, que está ahí en duelo con Matías Dandua por el mejor puesto del Flatland profesional. Y pues vamos a ver lo que nos dijo, ¿no? Terry Adams, que lo tuvimos en exclusiva para Adrenalina. Venga, pues venga pues, Terry Adams. Hola, soy Terry Adams, tengo 29 años, soy un rider de BMX Flatland. Estoy en México saliendo, pasando un buen rato, es todo. Amigos de Adrenalina, estamos en la Universidad Iberoamericana, alcanzamos a Terry Adams, que hizo un show espectacular con muchísima gente que lo está siguiendo. Hola Terry, ¿cómo estás? Estoy bien, tuvimos un show y estuvo impresionante. ¿Cuál es el sentimiento de estar aquí con gente de la universidad? Es bueno porque normalmente hago shows en los Estados Unidos y no hay tanta reacción en los otros. Pero aquí la gente aprecia mucho la rutina y están atentos de lo que hago. Estoy muy feliz de esto. ¿Conociste a algunos fans? Sí, de hecho me contactaron por Twitter, Instagram. Vinieron a verme. Es bueno verlos aquí a todos juntos. Lo hemos visto en shows, pero ¿cuál es la meta de este año? Primero que todo estar saludable, montar muchísimo, estar en los mejores concursos y mantener vivos mis sueños. Ah, y disfrutar cada día. ¿Cuál es el mejor torneo este año? El mejor torneo será el Voodoo Jam. Es la primera parada del circuito mundial. Es un gran reto porque es el mundial, pero también es en mi pueblo y todos mis amigos estarán ahí. Hemos escuchado sobre este torneo, será en Louisiana. Tenemos un rider amigo de adrenalina, Donovan Borja, que estará ahí. Sí, lo conozco. Es importante que tenemos riders de 15 países. El apoyo para este evento será espectacular. ¿Qué opinas del Voodoo Jam? Este año será muy loco. Tendremos riders de Japón, España, Francia. Verdaderamente estará loquísimo. ¿Cuál rider crees que sea el más... ¿Qué rider será tu mayor competencia? Para mí, es prácticamente todos los pro riders que pueden llegar a la final y ganar. Tienen la habilidad. Y si piensan que pueden hacerlo, ganarán. De ellos me ocuparé. Tenerles un poco de miedo. Irán a ganar y tienen la oportunidad. Gracias, Terry Adams para todos ustedes. Adrenalina Extreme. Y por supuesto que nos vamos a estar siguiendo en el Voodoo Jam. Por supuesto, en exclusiva para todos ustedes. Y ahí estuvo Terry Adams, que fue campeón en Jomo Pro BMX Flatland Champion en Missouri USA en el año 2011. Y que además vino al estudio, hizo trucos de Flatland, pues ya nos estamos empapando también. Exacto. Uno de los mejores del mundo, ¿no? Y que va a estar en el Voodoo Jam. Lo vimos también ahí en el Red Bull Mini Drum, donde no le fue tan bien, fíjate. Como que se nos puso nerviosón o el espacio era muy reducido. Porque aquí en la Ibero, la verdad es que el espacio estaba bastante amplio y como que se podía dar vuelo. En el Mini Drum tenía un espacio muy pequeño y a lo mejor por eso como que no le fue muy bien. Pero que incluso en espacios pequeños es bastante bueno, ¿no? Porque lo tuvimos en nuestro estudio 2. En un espacio bastante reducido, haciendo trucos complicados, ¿no? Y eso habla de lo que es un profesional. Pero al final le diste a Adams, ¿no? No lo sé, pero en el Mini Drum como que sí, como que no. Como que le faltó. O sea, sí tuvo que intentar varias veces algún truco y que incluso lo intentó dos, tres veces y no le salió. Pero bueno, uno de los mejores definitivamente y todo el mundo tiene sus días buenos y sus días malos. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, Bazooka. Pues ahí estuvo Terry Adams. ¿Qué tan buena onda es, eh? Es bastante buena onda porque además ya es amigo de Adrenalina. Nos vio hoy. Ah, ¿qué tal? Y nos dio la entrevista. Ya, Superbrother. Superbrother nos vio. Muy buena onda. Además nos lo encontramos en el estacionamiento. Después de ver el show estaba desarmando su bici. Superbuena onda. Dejó de desarmar la bici, nos dio la entrevista. Puso a platicarse con nosotros. Entonces, la verdad es que le mandamos un saludo. Y también a todos los que practican Flatland, que estén pendientes porque vamos a tener bastante de eso. Exacto. Que cada vez va creciendo más la comunidad de Flatland en nuestro país, eh. Así es que le mandamos un saludo a todos los flatlanderos. Eso. Riders de Flatland. A todos los riders de Flatland. A toda la banda que practica en las diferentes rodadas de bicicleta, eh. Porque hay quien le pega a la tipo BMX o a la tipo de montaña, pero en las dosas en Flatland. Y hay que aprender, bueno, para todos aquellos que nos están viendo, aquellos que ya le han encontrado un gusto al flatland, pues hay que aprender algunos trucos, ¿no? Vamos a ver un top de trucos, ¿no? De cómo se hace. Por favor. Venga. Arre, Lulu. Hace algo muy universitario el señor. Ya voy a andar ahí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí está el top. Ahí está Terry Adams. Haciendo un Time Machine. Time Machine. Básicamente se pone en el, digamos que en el diablo. En el diablito. En el diablito, básicamente, de la rueda trasera. Donde se subía a bazuca a sus reinas. Y mantiene el equilibrio. Ahí, ahí. Y que se llama Time Machine porque precisamente gira, ¿no? Como un reloj. Espérate, espérate nada más. No, hombre, qué cosa, qué bárbaro. Qué conocimiento. Qué bárbaro. Ay, sí, es el Pregunta. Es el Pregunta. Se me olvidó el sombrerito, pero... El gorrito. El gorrito. El giro. Básicamente de lo que se trata el flatland es del equilibrio en la bicicleta. Hay que recordar que esto, pues desde que yo era un chamaco en la década de los 80, esto ya se hacía. Nada más que se hacía con bicicletas con frenos. Lo de hoy es hacerlo sin frenos, que es aún más complicado. Y que además ya hay bicicletas especializadas para flatland. Sí, o sea, pesan menos, etcétera, ¿no? Y solamente ahora, cuando aplicas el freno, pues lo aplicas directamente con lo que viene. Haciendo el zapato teni en la llanta. No, y podemos ver, bueno, ahorita vimos cómo se detenía con la rodilla que tenía levantada en la parte, la llanta de enfrente, ¿no? La de arriba. Que precisamente es eso, ¿no? Para frenar un poco el tiro, para frenar un poco la velocidad y poder hacer los trucos. Este que también es uno de los más espectaculares, porque hay que brincar bastante, hay que mantener el equilibrio y hay que pasar toda la bicicleta por abajo. Y el juego de tobillos que tiene es muy importante, la fuerza que tienen los tobillos y el movimiento que es muy importante, conocer tu cuerpo y conocer lo que puedes hacer. Esto es como ir arriba de un monociclo. Exacto. Está súper cool. No, ve eso. Al revés totalmente. Y es que por eso es uno de los mejores del mundo, ¿no? Y hay que recordar que el del flatland, de lo que se trata, es de no tocar el piso con los pies. Es correcto. Hacer todos los trucos, no bajarse nunca de la bicicleta. Y aquí tenemos el número uno, que es nada más y nada menos que el whiplash. Y aquí es un truco que vimos. Es una especie de helicóptero, ¿no? Mira, exacto. Digamos que en mis tiempos se llamaba helicóptero. Cuando estabas en la primaria y jugabas fuera de allá. Exacto, subes el pie, pum, y avientas con la pierna derecha y entonces ya gira el cuadro de la bicicleta y de lo que se trata es de que le vayas pasando. Cuando tú llevabas a las novias, ¿no? No, llevabas sus reinitas atrás. Yo le había ponido un frutzi para que sonara como moto, ¿no? Exactamente. Ok, mándenos videos, señores, si fueron tan amables, por favor. Retos, ya no nos han llegado retos. Es que no has hecho ninguno, Yavidán. No, es que me retaron a hacer motociclismo stunt, pero... No, 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 la verdad es que vamos a organizar algo para que Erick Ruiz te enseñe a... No se trata de seguir arriesgando la vida, señores, señores. No, no, pero este... Hemos tenido ya muchas pérdidas, querido público. De algo que sí hice fue Sandborg, que no se lo pierdan, mañana vamos a tener el especial, que fuimos con Paco Manzanares, con todo el equipo, incluso con Daer Sánchez, a ver cómo lo hacía un trasero en una tabla, lo hizo bastante bien, por cierto, que no se lo pierdan, ahí sí le aprendí para que vean. ¡Vámonos! Muy bien, muy bien. Además fue segundo lugar en categoría amateur Daer Sánchez, del campeonato mundial. A Daer sí te la creo. Muy bien, perfecto. Además, a las dunas donde fuimos grabaron Star Wars, grabaron Resident Evil, es un lugar famoso, no solo fueron los famosos, sino fueron... No, es que mi tierra es muy bella, la verdad. Oye, la verdad es que se nos agranda durísimo, no puede ser. Mejor vamos a un corte comercial, regresamos con Paco Manzanares, skate, así es que no le cambien, esto es Adrenaline Extreme, ¡vámonos! No, no, es tan difícil. Chau. Chau.